Para ovaciendelsub.com, la voz deportiva del sur del Perú, estamos con Ederson Calpa, capitán del equipo del Deportivo Bénfica que ganó hoy. Y bueno, estuvo un poco el partido fácil debido al otro equipo, a la cantidad de jugadores. Sí, la verdad es que tan solo tenían creo 8 jugadores y nosotros estábamos completos. Y se ve desde un comienzo que había supervivenido entre nosotros, y el otro equipo también creo que no tenía las ganas de jugar. Bueno, al comienzo tuvimos oportunidades, quizá no fallamos, pero llegamos a encontrar el gol y acabó el primer tiempo así. ¿Cómo has visto a tu equipo en todo lo que nos respecta a la Copa Perú? Bueno, nuestro equipo es un equipo chico, eso sí, es un equipo chico, pero las personas que estamos acá, hemos tratado de sacar adelante. Quizá no hemos tenido una buena dirigencia que nos ha podido ayudar, pero entre nosotros nos hemos mantenido como una familia en la unidad. Sacando adelante, los partidos dándole todo lo que podemos, a veces sin entrenar, sin apoyo, pero felizmente hemos podido salvar la categoría. ¿Cómo ha sido su ritmo de entrenamiento? ¿Cuántos días y cuántas horas? Bueno, las primeras fechas entrenábamos de martes a viernes. Los tres primeros días era trabajo físico, después hacíamos toque de balón, y los viernes más que todo hacíamos partidos de práctica. Así se mantenía hasta que nuestros dirigentes ya se empezaron a ir, ya no había mucho apoyo, y ya dejamos de entrenar. Pero aún así cada uno se fue manteniendo, ¿no? Se fue manteniendo físicamente, salí a correr, salí a entrenar por su cuenta, por el cariño que tiene también a la institución. Claro, los jugadores son los que están más vinculados al equipo, ya que juegan por la camiseta. Dime, ¿algún apoyo que ella tenía en el equipo antes y después de lo que me has contado? Bueno, es que más que todo el apoyo era de, porque este es un equipo de barrio, el barrio era el único que apoyaba. Después no había otras personas que apoyaban, por lo mismo que es un equipo chico. Quizás los equipos que están ahora primero, segundo, tienen auspiciadores y todo, pero nosotros, entre nosotros, no más saltamos adelante este equipo. Dime, ¿algún mensaje de agradecimiento a la familia y a los amigos que siempre te han apoyado? Sí, un saludo para mi familia, para mi papá, Mario, a Yeli, para mis hermanos que siempre son mis hinchas número uno, siempre vienen a ver. Y para la familia de cada uno de los jugadores, ¿no? Cada deportivo viene. Bueno, te deseamos la mejor de las suertes y que sigas brillando en este equipo. Gracias. Gracias.